Luciana Sarazar Sí, esto lo traje para vos, sí Y Mariano Martínez Rumores de romance Ay, la nada Apoyo, apoyo Ah, apoya, muy bien Es magnánima Es magnánima Se acuerda que yo le conté ayer que anteayer bailaron salsa de tres juntos química, así una cosa explosiva y de hecho en las redes yo empecé a leer algún comentario le diría insistente por parte de los televidentes en relación a cuánta onda que hay acá pero estos dos de dónde se conocían Che, la pareja menos pensada, esta cosa ¿El trío con quién era además de ellos dos? Bueno, con el bailarín Con Gonzalo Sánchez De Luciana, que es el Jorgito Moliniers Sí, Jorgito Moliniers, Luciana Salazar y Mariano Martínez Mucha química, explosiva En medio de esos cuerpos yo no tengo nada que hacer No se tire para atrás No, no, pero uno con soy con mi flotador Estos están todos marcados, es terrible Le agarró un ataque de humildad Se ha hecho raro en él, eh Anote Siga, siga, siga Anote Bueno, voy a estas versiones Entonces, claro, Lanata, ¿qué hice? Digo, voy a hablar con Luciana Porque Luciana tiene una cualidad Luciana a media lengua, de arretazos, en capítulos, como usted quiera Pero Luciana siempre dice la verdad Yo si rescato a alguien como una persona que nunca me mintió En el medio es Luciana Salazar Lo que no puede contar lo calla O te lo cuenta en off, o te la dibujo un poco Pero mentir a mí la Salazar no me mintió nunca Entonces yo voy a la fuente y digo Ya, digamos, iba de cabeza la desmentida, Lanata Yo a usted no lo voy a embaucar Digo, bueno, me desmentirá Pasaremos a lo que sigue Escuche atentamente este audio De Luciana Salazar Donde afirma lo que niega Algo que hemos hablado esta semana Escuche No, la verdad es que Mariano es un divino, quiero decirlo Yo no lo conocía, nunca me lo había cruzado en mi vida Y me encantó como persona Es un ser humano súper lindo Caballero, atento, anfitrión No tengo nada, pero nada Que decirle, encontrarle algo negativo Porque la verdad que es Que es todo, todo lindo lo de él Así que estamos súper agradecidos con Jorge Todo, todo Lo vamos a extrañar mucho Porque se hizo un lindo equipo Y bueno, nada, igual ya quedamos que nos vamos a cruzar Que vamos a juntarnos con las nenas de ambos Que tienen las mismas edades Así que seguramente nos vamos a seguir viendo Amor, amor Bueno Nos vamos a seguir viendo Van a ir a la plaza juntos Sí ¿Felices las tres? Y sí, bueno Los cuatro serían este caso Con la nena de Mariano y con Matilda Así que Ah, no, pensé con Jorgito Molinier Ah, no Jorgito me parece que lo invisibilizamos en esta historia, Barbano Me parece que lo dejamos afuera Y otro dato que me contaron De la producción de Showmatch Es que Mariano quería bailar con el pelo suelto Y yo Y yo Gracias.